... ... ... ... ... ... ... Gracias. ¿Tienes otro? Pues es que la verdad del chango aquí me imprimida mucho porque abarca casi, mira, es como un octavo del mapa. Y su agarre está bien largo. No como el del mar de mini, pero mira, ahí se fue. Ah... ¿Y si tengo otro? Es el único. Se fue de un chime para abajo. No, aquí no está tan fuerte. Creí que sí, pero no. ¿Tienes otro? ¿Tienes otro? Ahí me deja reportar. Me cae el... El knockback. Espera. Ah, pues está. Ay, ese... Después de aquí del donkey está bien... ...enfadoso porque el knockback... ...está bien feo. ¿Y lo va a lograr? Pues es que es para que se entretenga un rato. Mira. Lo agarra, hace que piensa que va a ser, aguantar para allá. Ya está jugando con la comida. Bueno. Voy a poder que ganó Jaime para terminar el Dr. Noe de... ...34. ¿Qué es el break? ¿Ah? ¿Qué es el break? Ah... ¿Qué es el break? ¿Qué es el break? este macho está inunfados ok si estás yendo aquí te recomiendo que vayas al linker aquí si tiene cancela bien como que brillo no sé aquí el boomerang te toca y es muerte y se digan las bombas o oye no es losers finals es grand finals por cierto buen combo creo que elixio lo agarras en orilla y lo metes para atrás y ya no regresa pero para agarrarlo es un fastidio y ahí gilent vio venir el fronteat en orilla y lo abadió el boomerang cubrió todas las opciones bueno no todas quien sabe si todas pero la mayoría de las opciones y jaime jugando con la comida está bien hay que dejar que se divierta pero lo veremos ahí en smash of ages de nuevo no sé la verdad el boomerang cubrió 10 en 6 pero después de el boomerang cubrió 5 y ya no veo un tránsito y ya no veo un tránsito vamos a ver 1 o 2 creo que quise el sweet spot exacto ahí y no lo logró donde se va activar Comence el video jajajaja ahorita quiero ver a quien agarra quiero ver a quien agarra a Ness Ness creo que no es de sus fuertes yo quiero ver a quien agarra capitán para que sea combo video ya ya lo he visto yo de hecho capitán no sé que tiene que en todos los smashes es...me encanta verlo bueno al menos en el bravo Ahí no Pues la verdad no sé Winnie a veces lo hace interesante Bueno, incluyendo la pelea Toquecito La culera Match point para Jaime A ver, en el chat Aquí nos están pidiendo algún personaje Jaime, espera Vamos a ver si el público te pide un personaje Algún personaje para que use Jaime Quieren que Jaime use algún personaje Déjennos La vas a ver, ya dijeron algo No Jaime, lo que quieras A ver Jigglypaw Oh no, no, Yoshi, Yoshi Quieren que le hagas Si quieres deja que gane Mira, te están diciendo Te están diciendo que Yoshi con S Yoshi A ver ¿Cuántas votaciones hay por Yoshi? ¿Cuántas por Ness? Bueno, ya Adiós votación Jaime decidió ir por el reptiliano Nunca lo viste usar Yoshi Oh, un saludo a Wizrap El mata a Jaime Sería bueno Sería bueno que quiera alguna vez Porque lo vamos a disfrutar Uy, pero yo es super relajísimo Ay, pero van a otras cosas Como el chelo, se quejan acá Y no van a nada Oh, le atronó el huevo Oh Vale la pena Oh ¿Qué es eso, Jaime? Ah Yo quiero ver Que lo pise Déjale marco al padre Para que libere el demonio Que tiene que caer Hola, es A la vez Jaime me dios y pero espero el público esté como se dice esté contento porque jaime está llevando a cabo una petición en gran fainas diría jaime una verbiadita y alcanzar reaccionar que le pegues con los huevos no sé con cuál es ese trompazo la trompa la trompita ahí no la falló ah es que le dijeron que pegara con los huevos por eso quiso matarlo así no hay respeto ya se fue ya se fue huevo 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 no bueno ya se acabó el torno de los machos de 4 la verdad está divertido ver como como jaime se divierte con los demás porque es doloroso y tormentoso ver cómo se divierte con uno bueno denos unos 5 a 8 minutos 10 minutos en los que ponemos proyect para que vean no se preocupen ah si si es jaime no se preocupen no se preocupen no se preocupen ni es